Ya ha comenzado el festival Danza, danzad malditos, la novena edición, dentro del festival de las murallas. Este año continuamos con su espíritu itinerante, con el equipo de parkour, que nos irá guiando de un escenario a otro y comenzará todos los días a las 8 en el caballo blanco. Este año tenemos compañías internacionales de Italia, Francia, Hungría, Rusia, también compañías nacionales y compañías locales, artistas que están aquí trabajando. Continuamos también con la nueva edición de Malditos Night, que tendrá lugar cada sábado a las 10 de la noche en el Jito Alay, con dos DJs que harán una sesión de Alive y nos darán un espacio para que la danza también tome su parte activa y que podamos bailar.